Música Comenzamos Muy buenas tardes a todos Gracias a todos los que se conecten a esta hora Con nosotros a través del programa En cuarentena con ASI Que se transmite por la cuenta de Vive tu concierto Recuerden que estamos en Facebook En Twitter y en Instagram Por Instagram nos pueden conseguir como Vive Piso tu concierto Llegamos gracias a los amigos de Fast Tienda El único supermercado online en la ciudad de Punto Fijo Con delivery totalmente gratis Wynn Las mejores alitas y tendas de pollo De la ciudad de Punto Fijo Ubicado en el centro comercial Las Virtudes El Cabo Ferretería Marina Todo lo que usted necesite para su lancha Para su barco lo consigue en el Cabo Ferretería Marina Y gracias a los amigos de Antena Clandestina Rompan todo Venezuela Una serie de conversaciones que vamos a tener A través de nuestra cuenta Con directores Músicos Bandas Escritores Y grandes personalidades de rock venezolano Y algunos internacionales Parte de lo que usted puede ver En nuestra cuenta Aquí están La mayoría De todos los invitados Recuerden que el lunes Vamos a tener un nuevo flyer Para compartir Con todos ustedes Porque hay más personalidades Que quieren estar Aquí En tu programa En cuarentena con ASI Y en rompan todo Venezuela Mi nombre es Alexey Colina Yehan Transmitiendo para la cuenta Y de tu concierto Y ser host De todas estas conversaciones Que vamos a contener Con todos ustedes A través de nuestra cuenta Los invitamos Para el próximo Martes Vamos a tener El martes 19 A Nicolás Entel Escritor De rompan todo Lo van a tener Mis amigos De los necios Pueden seguir la cuenta De que necios Por ahí Va a estar este escritor De rompan todo Por ahí también Van a tener Parte De lo que sucedió Con este documental Que definitivamente La gente sigue Hablando de él Lo que no pueden saber Por aquí Lo van a saber Con mis amigos De la cuenta Que necios Ya lo pueden seguir Desde ya Rompan todo Un documental Lanzado por el señor Gustavo Santolalla A través de la plataforma Netflix En diciembre Seis capítulos Y de ahí en adelante Bueno Ya ustedes saben Lo que sucedió Que no es la historia Completa del rock Venezolano Que no es completa La historia de México Que no es completa La historia de Argentina Que no es la de Chile Que esa no es la historia Del rock latinoamericano Bueno Y de ahí usted Pare de contar Todo lo que ha Sucedido Durante todo Este tiempo En rompan todo Y obviamente A nosotros Por la parte De Venezuela Nos corresponde Preguntar Que sucedió Ya que muchos Se hacen una pregunta Muy importante Porque Venezuela No está incluida En rompan todo Saludos 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 a mi amigo Iván Banelli Desde Bogotá Carol Lengel Que también está conectada Por aquí Fernando Malabé Los amigos de Genesio Javier Maestre Que también va a estar Con nosotros Compartiendo Silvestre Saludos para ti también Así que A la espera Solamente De nuestro invitado Mi amiga Erick Guanipa Ahí está Desde Santiago de Chile Conectada Desde bien temprano Con nosotros Hoy vamos a estar Compartiendo Con el productor Músico DJ Venezolano Cheo Pardo Aquí En rompan todo Venezuela Virre en mano Perfecto Mi hermano Virre en mano Yo por aquí Pero por aquí Yo las tengo Ustedes saben que El día de ayer A pesar de Los inconvenientes Sufridos El día de ayer Nuestra transmisión Con Fernando Malabé Que si no la han visto La media conversa Que pudimos tener El día de ayer Con Fernando Malabé La pueden buscar En el IGTV De Vive tu concierto Que no fue la mejor Pero Es la que humildemente Ayer pudimos realizar A duras penas Con Fernando Malabé La pueden buscar por ahí Y la que ustedes Pueden ver En el FIS Que es la hora Bueno La hora no 55 minutos Que estuvimos conversando Ustedes Conmigo La pueden también Disfrutar Ya veo que muchos La estuvieron viendo Gracias de verdad A la gente que me llamó Me mandó Sus mensajes También sus notas De Whatsapp A pesar de la problemática De ayer Salimos adelante No que salimos Virtuosos Que bien Que maravilla Pero bueno Con los problemas Ahí vamos No es fácil Ustedes saben Como es todo Así que a la espera Solamente De que Cheo Pardo Se conecte Con nosotros Para comenzar Esta tertulia El día de hoy Sobre Rompan todo Venezuela Exactamente Positivismo Nada más Vamos a escribir Aquí a Cheo Que ya estamos listos Estamos nada más Esperando por él Para quien te da cuenta Hoy será mejor Gracias Carol Muchísimas gracias De verdad que sí Hoy debe ser muchísimo mejor A todos los que se conectaron ayer De verdad que Mil gracias También por haber soportado Tantas cosas Pero bueno Aquí estamos Mente positiva El día de hoy Para compartir Buen rock and roll Venezolano Aquí en Rompan todo Venezuela Aquí Ayer les tenía Varias sorpresas Se las mostré Hoy tengo más sorpresas Por aquí De amigos invisibles Para mostrársela A Cheo Pardo En esta conversa En este ciclo De conversaciones De rompan todo Venezuela Saludos Eli La bendición a las niñas Mañana Vamos a tener A un DJ Que muchos de ustedes Lo conocen Aparte de ser Tour Manager De una de las agrupaciones Venezolanas También muy famosa Conocida por todos ustedes Que hizo una gira Llamada La última cruzada Ya saben De que estoy hablando De Zapato 3 El día de mañana Vamos a estar conversando Les adelanto de una vez Con Víctor Méndez Y para los que están conectados A esta hora Y mañana Lo pueden disfrutar Con nosotros El sábado Les adelanto También de una vez Que Cerramos Esta semana Con el Chino Soles Así que muy pendiente Viernes Víctor Méndez Y el sábado El Chino Soles Aquí En rompan todo Venezuela Saludos A mi amigo El Hueso En Buenos Aires Argentina Gracias por conectarte Hermano Muchísimas gracias Los amigos De Kenesios Solamente Estamos esperando Que se conecte Cheo Para comenzar Desde ya Ya le escribí Ya estaba al pendiente Cualquier cosa Se escucha bien Se ve bien Algunos problemas No queremos tener Hoy los problemas Bien lejos Bien lejos Por favor Ok Así que dígame por aquí Si se está escuchando muy bien Estamos Buena imagen Fino Gracias muchachos Excelente Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver No puede faltar Un traguito Como siempre De la agrupación Arrecho Un rom venezolano Que vamos a estar compartiendo Con nuestro amigo Cheo Aquí está Un traguito Venezolano Estamos hablando De rom Venezolano Bueno Tenemos que estar ahí Por otra buco Es así Y recuerden que El lunes Vamos a estar lanzando El próximo flyer Ya Cheo Pardo Está aquí con nosotros Así que Vamos a Conectarnos con él Todo fino Gracias 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 Todo fino El día de hoy Se escucha bien Gracias De verdad que sí Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar conectados Y señores Llegó el momento La persona que usted Tanto atramaban Tanto estaban esperando No Cheo No tienes ni idea De la cantidad de gente Que me escribió hoy Seguro Ya te respondió Va a estar contigo Pero yo no puedo hacer Una publicación falsa Señores Aquí lo tiene En vivo En directo El señor Cheo Pardo Y amigos invisibles Productor DJ Músico venezolano Así que hermano Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Y compartir con nosotros Aquí En rompan todo Venezuela No vale Imagínate Gracias por la invitación Feliz de que me hayan invitado Y bueno Feliz de conversar Salud por ese roncito Que te he visto Más de San Sabroso Ya vamos Ya vamos a servirlo Aquí lo servimos Delante de nuestros invitados Aquí estamos Ron hecho aquí en Venezuela Agrupación Arrecho Cheo Aquí estamos Muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Comenzamos Claro que sí Cheo ¿Cuándo comienzas tú En la música? ¿Cuándo Vean esas caninas De rock and roll De ser DJ Yo creo que el primer inicio De la música Viene cuando Uno agarra la guitarra Y La agarré en casa De un amigo Que estudiaba conmigo En el colegio Como Imagínate Como cuarto grado No mentira Como segundo año Bachillerato Y cuando Ese momento Que mucha gente Describe Cuando te pones La guitarra En el pecho Y la tocas Y sientes esa vibración Que dicen Yo tengo que tocar guitarra Y eso fue el inicio Creo que yo Estaríamos hablando Del 82 83 Algo así Ya en esos inicios ¿Qué escuchabas tú De rock venezolano En ese momento? Bueno En ese momento Era el momento O sea Tengo una hermana mayor Y el momento El momento estelar De témpano De adictus La misma gente Recuerdo con mucho cariño Que escuchaba mucho La misma gente De mi hermana Y sí Eso era como Ese momento Del rock Que era como Medio rock pesado Y rock sinfónico A la vez Que en Venezuela Pegó muy duro Cuando vino Saga Vino Queen Vino toda esa gente Creo que por ahí Viene ese problema Los tíos Exactamente Ya por ahí Ya venía ya Esas ganitas De tener alguna banda ¿En qué banda Comenzaste exactamente? ¿Con amigos? ¿Ya tenías algo En el colegio? ¿Algunos panes de la cuadra? Claro En el colegio Empieza todo siempre ¿No? Cuando uno se empieza Como a agrupar con Empiezas a agrupar Con gente Que tiene algo En común contigo Que es básicamente La música Uno se junta como Está como el equipo De los músicos El equipo de los futbolistas El equipo de los deportistas Los pavos Los que hacen biciclones Y los músicos Siempre son como una tribu Como una tribu extraña El colegio Y en esa tribu Me junté con unos Con un par de amigos Que le encantaban los Beatles Y empezamos a hacer versiones De los Beatles Y en ese interín Conocí a Julio El cantante de los amigos Y armamos una banda Se llamaba Trucos Y después Trucos Mutó a lo que fue Los amigos invisibles Trucos Éramos un vecino mío En mi edificio Y Julio con su vecino Que era Mamel Y eso Eso terminó siendo Los amigos invisibles Con el tiempo Amigos invisibles ¿Cómo llega A la movida Venezolana? Sabemos que no fue fácil Primero porque No era rock No era ska No era reggae Ustedes estaban buscando Lo poco que sé Amigos invisibles Ustedes estaban buscando Ser diferente Totalmente a todo el mundo Bueno Nosotros éramos una banda Que quería Que nos Creo que la diferencia Grande de los amigos invisibles Era que era una banda Que era bailable ¿No? Nosotros queríamos hacer Era como funk Como disco Entonces no era Propiamente rock Pero Creo que la diferencia Era que Nosotros empezamos A entender pronto Que los teatros No eran El escenario ideal Para los amigos Que era Los teatros Era donde se desempeñaban La mayoría de las bandas El festival de nuevas bandas Este Las Once Ángeles Lamas Una cantidad de salas La Teatro Cadáfe En ese momento Que eran como Festivales de bandas ¿No? Y era como que Poner una tarima Un escenario Y hacer un show Y nosotros empezamos A entender Que lo más importante Para nosotros Era La mejor escenario Era una discoteca ¿No? Pero entonces los amigos Teníamos el problema De que En las discotecas No se bailaba música Como los amigos Se bailaba Shakira Se bailaba Ricky Martin Se bailaba Merengue Y entonces tuvimos Que empezar A hacer nuestras propias Fiestas Para Empezar a hacer Nuestra propia iniciativa Entonces siempre fue Éramos como que Muy Changuei Para tocar Los sitios de Merengue Y Muchanguei Para tocar con los rockeros Y entonces como que No estábamos en ningún lado Pero fue creándose Un público propio Digamos De gente que Le gustaba La música bailable Le gustaba La música latina Empezamos a hacer Cosas con salsa Y por ahí Vino los tiros Yo creo Exactamente Muy muy bien Sabemos que en Venezuela Lo sabes tú Lo sé yo Lo saben muchas Las personas Que están conectadas Nosotros no somos Un país netamente Rockero Nos metamos Una puñalada De que rock and roll Que film Siempre hemos sido Salseros Merenguero Gente del Vallenato ¿Me escuchas? Perfecto Estoy moviéndome De sitio Porque está llegando Mucha gente Entonces Me da como penita Ok 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 Exacto Entonces No somos Ese país Netamente rockero Y ustedes Decidieron Hacer todas Esas fusiones Como que mezclar Todo Y hacer un font Totalmente Algo diferente En Venezuela Y crear una cultura Así ustedes ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Cheo? ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Espero que se le fue La conexión a Cheo Creo que estás mejor ¿Dónde estabas? Vamos a ver ¿Qué sucede? Hasta los momentos Estamos bien Ahora sí ¿Me escuchas? Cheo está en Venezuela Creo que sí Mira Pues aquí escriben Cheo debe estar en Venezuela ¿Me escucha, Cheo? Vamos a ver Creo que Cheo En el sitio donde está No hay buena conexión En este momento Yo sé lo que es eso Yo sé lo que es eso Ok Así que bueno Tranquilo Saludos a Joey Que está conectada También a mi amiga Susu Que la vi por ahí También conectada Muchísimas gracias Creo que ahí Creo que ahí Donde estaba Está perfecto Eso Me lo vamos Otra vez Cuando estaba antes ¿Vos? ¿Vos? Creo que vas a tener Que estar exactamente Ahora sí te oigo Cuéntamelo Ok Ahí estamos muy bien Exactamente Ok Cheo Te comentaba entonces De que Venezuela No es un país Netamente rockero Que ahí vamos a ir Luego al punto Que nos interesa Pero Venezuela no es un país rockero Como ahorita Todo el mundo Está metiéndose Esa apuñalada De que es rock Vive rock Ok Somos Un país Donde lo que se oye Es merengue Lo que se oye Es salsa Lo que se oye Es un vallenato X No somos Ustedes Lograron fusionar Todo eso Todo eso Que se escuche En Venezuela Y se sigue escuchando Para nadie es un secreto Pero lo fusionaron Y lograron un cambio En ese momento En esa década Con Amigos Invisibles ¿Cómo le fue En esos inicios Amigos Invisibles? No Fue difícil O sea Mira Hay una cosa Que pasó con los amigos Que fue Que yo siento Que fue clave Que nosotros Entendimos Que nuestro estilo Era de cierta manera No tener estilo Nuestro estilo Básicamente Nosotros Crecimos En una Caracas En la cual Los rockeros Eran rockeros Y no podían tocar Salseros Eran salseros Y no tocaban rock Los merengueros Eran merengueros Eran merengueros Y nosotros decidimos Porque Era lo que nos gustaba Este Y lo hacíamos Como modo de chiste Como que bueno Empezamos tocando disco Y eso Pero Bueno vamos a tocar Un tecno merengue Y entonces hicimos Ponerte en cuatro Vamos a tocar una salsa Esto es lo que O sea Era como un chiste Pero también Era también como un reto Para nosotros Aprender a tocar eso Porque la verdad Es que nos gustaba La salsa Y nos dio como Al ser un grupo De seis personas Se forma como un escudo Digamos de autoestima En el cual Decidíamos Como Bueno si nos gusta La salsa Porque no tocamos salsa O si nos gusta El bosa no va Porque no tocar bosa no va Nos deshicimos Un poco la idea De que El rockero no toca salsa El salsero no toca rock Hay una canción De Café Tacuba Que Que dice Un coro así como Que en la fiesta Yo soy punk Pero en la casa Yo le meto el tropical Dice así un coro Muy divertido Y era como Era como Era como La simbología De lo que somos Los rockeros latinoamericanos Que especialmente En Venezuela Luego nos dimos cuenta Que no era necesariamente En Latinoamérica Como que en Venezuela Es donde está esa parte Del trópico Bien afincado Y el Caribe Bien afincado Y nos dimos cuenta De eso Como que Que de cierta manera La influencia tropical Era muy presente Y decidimos Simplemente abrazarla Después que abrazan Ustedes Ese influencia Se fueron Por un lado Muy sexy Tratando De meter Como que Como se podría decir Un sexy porno Llevándolo a la música Y entonces Era como que vendíamos Estamos vendiendo Lo que se escucha En Venezuela Pero también Lo que la gente Le tiene como Un recelo A hablar de sexo En sus canciones Y ustedes decidieron Hacerlo en su momento Y yo creo que Eso fue como que Lo que más le gustó A la gente De amigos invisibles Bueno Yo siento que Que en parte Era algo que estaba Muy en la calle ¿No? O sea Cuando tú te montabas En un porpuesto Y oías a las zoológicas Decíamos Bueno pero Esto es súper cabilla Sexualmente Y bueno También tenía que ver Con que bueno Estábamos viviendo eso ¿No? Esa despertar sexual Que uno vive Cuando tiene 18 19 años Y de cierta manera Empezamos como A Pensar Que cuando Por ejemplo Componías el disco anal Decías Estás contando el chiste Que todo el mundo Se sabe Pero nadie quiere contar O sea Todo el mundo Se sabe esos chistes Todo el mundo Se sabe ponerte en cuatro Todo el mundo O sea Digo Todo el mundo Sabe lo que es eso Pero nadie lo cuenta Y como que Lo contábamos Y resulta que Era un escándalo Y hoy en día Imagínate Con el reggaetón Y eso es como Anticuado Anticuadísimo Hablar de De las cosas Que nosotros hablamos Ya todo el mundo Les ha dicho Es así Porque en una época Era una cosa Que tú Pensabas Pero en ningún momento Pero no decías Estaba diciendo Es porno Exactamente Y ahorita es otra cosa Y esa es harina De otro costal Cheo Yo soy coleccionista De buena música De rock venezolano Yo tengo algo por aquí Que te voy a mostrar No sé si lo recuerdas Antes de Movistar Creo que era Cool Car ¿Lo recuerdas Cool Car? Claro Por supuesto Las latas de Cool Car ¿Cómo no? ¿Sabes cuánto era Su precio? ¿No lo recuerdas? Creo que eran Cien bolos ¿No? Cien mil Setenta y siete Mil Bolívares Costaba La lata de Cool Car Nokia Señores Y era De Aquí está Pero eres un duro O sea La tienes hasta cerrada La promoción De Amigos Invisibles Que contenía Aquí en la lata Qué bárbaro Lo pueden ver Ahí lo tienen señores Aparte de La entrada Poliedro de Caracas Cool Car Aquí está Como la pueden ver Poliedro de Caracas Uno de los conciertos Brutales Que hicieron ustedes La noche Cool Car ¿La recuerdas? Perfectamente Tú sabes que en esa noche Cool Car Tocó Creo que fue Cypress Hill ¿No fue? Cypress Hill Que eso fue La locura Y ayer Te recuerdas lo que pasó Te recuerdas lo que pasó Con Cypress Hill Que le robaron los zapatos Él Él No fue primero los zapatos No fue tanto eso Sino que La cultura Digamos que ellos vienen De otra cultura O Era la primera vez Que se presentaban en Venezuela Y se lanzó al público Se lanzó al público Y cuando lo regresaron A la tarima No tenían la cadena Porque saben que Ellos son medio Gicopero Y todo esto Tenían una cadena De oro Brutal Que tiene una vaina Aquí No recuerdo el nombre La vaina Que tiene una vaina Grandísima Los zapatos Y cuando llega La tarima No tenían la cadena No tenían los zapatos Se paralizó por completo El poliedro En su medio Inglés Mexicano Español Una vaina loca Paramos el concierto Si aparecen los zapatos No le importaba Tanto la cadena Los zapatos Un zapato salió por un lado Otro zapato salió por un lado Creo que tocaron Dos canciones más Y se retiraron De la tarima No sé si recuerdas También Che El pana se El pana se tiró Todo malando Así Todo el ley Todo malando Todo malando Todo malando al público Y lo malandrearon En Caracas Exactamente No sé si recuerdas El pito de marihuana Inmenso Una vaina así Que la agarraba Con las dos manos Y se fumó Y se lo tiró al público Eso fue una locura Definitivamente Sí, sí, sí Es bueno Esos conciertos Que ya no pasan Pues Exactamente Ahora De aquí en adelante Empecemos entonces Tuviste En tu cuenta En Instagram Tres posts Que causaron Polémica Antes de llegar a eso 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 Vamos a darle No, no, no Tranquilo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ok En Venezuela Y lo he dicho Lo he dicho Como productor Aquí en la ciudad De Punto Fijo Que ha asistido A muchos conciertos La gente va a ver A la banda grande A la banda invitada ¿Me equivoco, Cheo? Por supuesto No, a la banda Exacto La banda que viene afuera Exacto La invitada Es la telónica Sí, sí Entendí Correcto Exactamente Ok Muchos Muchos Iban También Nunca he visto Amigos Invisibles Vamos a ver Que tal Amigos Invisibles X banda En ese momento Que se presentaba Firo Desde tu punto de vista Como músico Como venezolano ¿Por qué La bendita cultura Del venezolano De pitarle A las bandas Venezolanas Si no están de acuerdo Como que Bájate Porque yo quiero Ver a la banda Internacional O lo otro El venezolano Que se queda afuera Bebiendo No le paro bola Porque voy a ver A la banda grande ¿Me equivoco En lo que estoy diciendo? Uy No, para nada Pero la respuesta No la tengo Es decir Desde tu punto de vista Desde tu punto de vista Las bandas O sea, la gente Siempre paga tickets Para ver una banda Como tal O sea, en cualquier Lugar del mundo La gente paga un ticket Para ver Una determinada banda Que es la que Fue a ver Y el Grado de educación Para con la banda Que abre Creo que varía En cada sitio En cada país Es distinto De repente En los Estados Unidos La gente es más decente O sea, los amigos Abrimos muchísimos shows Para bandas americanas Y muchas veces La gente era muy educada Muchas veces No lo era Muchas veces En México Recuerdo que Los amigos Había una banda Que se llama Panteón Rococó Que era muy fan De los amigos Y nos invitaron A abrir una gira Y el primer show Yo creo que En la tercera canción Julio me decía Nos van a matar Hay que varse O sea, nos van a matar O sea, no hay necesidad Que nos saquen un ojo Aquí con una botella Y yo creo que El grado de educación Depende del público De la banda Y el tipo de gente Que va al show Pero en Venezuela Sí es como muy Muy, 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 muy Famoso que Los teloneros Llevan botella Pues llevan palo La razón No la sé Creo que Tiene mucho que ver Con Como nos criaron Queriendo a lo nuestro Creo que eso es algo Que definitivamente Estamos trabajando En eso Y que nos va a tardar Muchos años En recuperar Pero Pero sí El Creo que Una vez Escuché a Ilana Chester Echando un cuento De cuando le abrió A Queen Que Les caían a palo Y incluso El mismo guitarrista De Queen Les estaba tirando Cosas a ellos Entonces como que Bueno No tengo la respuesta La verdad Exactamente Muy bien Pero es bueno saberlo Porque a veces No, Alex Se está diciendo Vainas locas O sea, ya va Soy una persona Que he ido A cantidades de conciertos Tengo cantidad de entradas No hablo Por hablar Porque he ido A conciertos He visto como los pitas He visto como los bajan Pasó No sé si tú Tuviste presente Cuando la primera vez Que tocó Que vino Cor A Venezuela Que eran Los teloneros Una banda argentina No recuerdo si eran Ratones paranoicos Babasónicos No recuerdo Cuál de los dos Que los pitaron Como dicen por aquí Que escribieron hace poco Esos los productores Traen como con una banda O muy económica O es regalado X Como sea Y no va No pega No liga Con el público Que está presente Es también como que Es chimbo del productor Si mira Es más Te voy a contar algo Nosotros los Amigos Invisibles Desarrollamos un show En el cual tocábamos Todas las canciones pegadas Las pegábamos Una detrás de otra Y la razón Por la que desarrollamos Ese show así Era para que no nos gritaran Entre canción y canción O sea Como nos tocaba abrir Muchas bandas Para que no nos gritaran Era como que Dale la otra Dale la otra Y desarrollamos el show Como que Sin parar precisamente Por eso Porque uno como que Desarrolla ese cuero En el cual Nada Tienes que darle Y dale con fuerza Porque Nada Vas abriendo Te van a caer A botellazos Y eso De cierta manera Te hace más fuerte A veces Cuando tocas con bandas He visto Iba a ver bandas Y veo que La gente Les pide respeto Como que nos respeten A la banda Y uno dice Como que bueno Eso también es lo que Endurece el cuero De cierta manera Que hace que uno Apriete las canciones Y las toque más duro Y las toque con más ganas Porque 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 no te No te fueron a ver a ti Pues fueron a ver a otro Exactamente ¿Les llegó a suceder A ustedes En algún momento En Amigo Invisible En cualquier gira Venezolana O fuera de nuestro país Que lo hayan bajado De tarima ¿Ustedes? De bajarnos De tarima Creo que Nunca nos llegaron Creo que una vez Esa vez Con Constantinio Rococo Que te conté Nunca nos Nunca nos fuimos De tarima Pero si ganas Hubieron Yo recuerdo Perdón Hugo Recuerdo una vez Que le abrimos A Los Pericos Nosotros le abrimos A Los Pericos La primera vez En El Poliero Y no O sea Nadie los quería ver Era obvio Que nadie Nos quería ver A nosotros Y Ah mira Ahí los tienes Tal cual Nadie los quería ver La gente los quería ver Párate y mira Que bárbaro Y era Era muy desmoralizante Pero nada Ese era el camino Pues eso era lo que había que hacer Era como A todo el mundo Lo bajan A todas las bandas Era como Súper conocido Que todas las bandas Nosotros una vez Nos llevaron A abrir la maná Eso fue como Nosotros un shock Los amigos Estaban recién pegando Acababan de pegar el disco Ponerte en cuatro Nos estaba yendo bien Y nos llamaron A abrir la maná Y maná A veces no eran Ni las bandas A veces eran Los mismos empresarios Venezolanos Que no te dejaban Probar sonido No nos dejaron Probar sonido No nos dijeron Camerino Ahí está Míralo Coño Tú eres demasiado Te pasaste Uno para hablar Tiene que tener Los pelos en la mano Si no No converse Pero tú eres demasiado Este Vino Que no nos vieron a pagar Porque nadie nos fue a ver Nadie nos fue a ver No nos van a pagar Nos dieron camerino Nos dieron prueba sonido Y estábamos Empezó a llover Y estábamos todos En el Detrás de la tarima Y empezó a llover Cayó Un palo de agua Un severendo Palo de agua Cayó ese día Y nosotros En el Medio de ese palo de agua Estábamos ahí En el funcionamiento Detrás de la tarima Que ni un refresco Nos estaban dando Y ojo No estoy echando la culpa Más nada Eran los promotores El empresario venezolano Los productores Exactamente Y en un momento Dijimos como que Bro No nos están pagando No nos están O sea Vámonos Y nos fuimos Y nos tocamos Y nos sorprendió Mucho que la prensa Y la prensa Nos sorprendió mucho Que la prensa Como que Apoyó a los amigos Como que Qué bolas Y nos entrevistaron Y empezamos a decir Como coño Que nos están tratando Muy mal Nos armamos de autoestima Y nos fuimos Y si fue como un shock Como que dijimos Como Verro Teníamos Estuvimos las cuadradas Pero bueno Fuimos Pero ese era Ese es el trato Eso es lo que uno Se acostumbra Cualquier vana venezolana Te lo puede repetir Exactamente Por eso es que no me gusta Ir directamente al grano Que rompan todo Venezuela La cuestión Yo cuando empecé a hacer Desde el día de ayer Rompan todo Venezuela Es porque yo No es que Y lo digo veces No es que yo estudié con Cheo No es que yo estudié Estudié con la gente de desorden No es que yo estudié Con la gente de zapatos O con la movida venezolana No Yo me he ido De a poco De a poco De a poco De a poco Escalándome Yendo Conociendo A los artistas ¿Por qué? Porque yo estuve En esa tarima No con ellos Yo estuve abajo Compré una entrada Lo disfruté Pero también Pude observar Esas cosas que pasaban Ahora llega este Rompan todo Y aquí Vamos a empezar A hablar del tema Empieza la gente A ser herida Maltratada Porque Venezuela No está En un documental Del señor Santolaya Ayer En lo que me medio Conecté Lo que pude El día de ayer La gente me decía Coño Pero por qué no Yo no estoy apoyando A Santolaya En ningún momento Yo estoy haciendo Muy claro El señor Dio un paso al frente Él Aquí está Si fueron sus bandas Fueron sus amigos Fueron sus panas Con los que estudió Fino Es cuestión de Es su documental Son sus platas Son sus cobres Dicho en venezolano Ok Exactamente Pero el señor Así es Como yo lo veo también Un paso El señor dio un paso adelante Por el rock Latinoamericano Yo el año pasado Yo hice dos programas Hice El rock no ha muerto Y mucha gente me escribe Y dice Alexey el rock ya murió Aquí lo que manda Es el reggaetón Y el track Y luego Realicé Rock venezolano De la A a la Z ¿Por qué? Porque a veces Mucha gente Solamente piensa Que el rock venezolano Es Amigos invisibles Desorden público Zapato 3 Sentimiento muerto Y listo Aquí no hay más bandas Hay más bandas Venezolanas Y lo otro Que mucha gente cree Que el rock es en Caracas Solamente Hay muchas Acaciones fuera Me imagino Ustedes En más de una gira Que hicieron por Venezuela Conocieron muchas bandas Por supuesto Hay una escena maravillosa Ahorita Ahorita Hoy Hay una escena increíble En lecherías Por ejemplo A partir de tomates fritos Hay una nena que se llama Que le abarca Hay escenas en todos lados Maracaibo Meto Tuvo una escena Por mucho tiempo Grandísima ¿No? Sí O sea Hay escenas en todos lados Y yo creo que Si supieras Que a veces pienso Que Caracas Es como que La que está más dormida Y todo En este momento Los andes electrónicos Por ejemplo Ahorita hay mucha banda electrónica Exactamente Más que todo Porque el chamo Tiene como que en su casa Con una computadora Que antes era muy difícil Primero comprar una computadora Era un estudio de grabación Ahora todo el mundo En su casa Medio tiene un estudio De grabación Medio hace algo Un sampleo Y se lanzan Sus redes sociales Y la gente Lo empieza a seguir Buenísimo Que bueno Que esté sucediendo eso En escenas venezolanas De verdad que Se aplaude Que hay chamos Que quieren hacer Pero en lo personal Veo que Venezuela En este momento Tiene dos escenas Muchos dicen Las nuevas bandas venezolanas Son del 2000 para acá Muchos los conoces tú La Vía Boen Vinilo Versus O Kill Muchas agrupaciones Los mesoneros Que se fueron de Venezuela Para poder hacer Esa vida musical Que en Venezuela A esa época Ya no se podía hacer No es un secreto Para nadie Pero afuera Ellos lo lograron Lograron resaltar El rock venezolano Y me alegra muchísimo Que le ha ido muy bien Más que toda la movida Creo que está en México Con ellos Muchísimas bandas En México O Kill También está en México La Vida Por supuesto Sí, hay bandas Por todos lados Yo creo que Cuando la gente Habla de esa revuelta social Y cómo la sociedad Influye sobre la música Creo que Un momento como este Definitivamente Va a dejar frutos Que quizás tengan que ver Como una influencia social En cuanto al rock ¿No? Yo creo que Una de las cosas Que hablaba con un colega Maracucho Ulises Adji Era que Este En el resto De Latinoamérica Por ejemplo Las bandas Como que Exploran un territorio Y vuelven a casa Y entonces Se hacen unos cobres En su casa Y entonces van A explorar otro país Y vuelven a su casa Se recuperan Y nosotros Prácticamente Muchas de las bandas Sienten Sentimos que Como que Salieron del país Y les cambiaron La llave de la cerradura ¿No? Como que no hay Donde No hay ecosistema Como tal Pero Creo que Muchas de esas bandas Se sintieron Como que Bueno Si quieren ser bandas Tienen que irse A otro lado Donde haya más oxígeno Prácticamente ¿No? Es correcto Pero ahorita En lo personal Hay para mí Una nueva escena De rock venezolano Esa banda Que no se fue Esa banda Que se quedó aquí Que para mí Del 2015 En adelante Están haciendo Una movida Muy venezolana Este Digamos que Se están dando a conocer Más que todo Con estos conciertos Virtuales Que se están lanzando Mucho en Latinoamérica Por lo menos Por ahí me escribían La gente de la tinta Que están conectados De toda La agrupación valenciana Misivo Deja Fe Leicester Bigatrix Hay muchas bandas Que en este momento Esta misma banda Estereolux De que es de Caracas Hay muchas bandas Nuevas No sé si has tenido La oportunidad De escucharlos Me escucha Cheo Ahí Me escuchan Ah Que estamos Con Paisón También Me escriben por aquí Con Paisón Tranquilo Tranquilo Estas nuevas agrupaciones Del 2015 Para acá ¿Han escuchado Alguna banda Alguna agrupación De estas bandas Venezuelas Que decidieron Quedarse aquí Por bien o por mal Siguen haciendo Rock venezolano Desde aquí Jim Buck También me escriben Por aquí De la 15 metros No sé tanto a todas Pero sí Hay muchas bandas Que estoy muy al tanto Y por supuesto Siempre estoy oyendo Y viendo bandas Y sí Hay escenas Lo que es una lástima Es Bueno Es una lástima Que nos temo Como a la par Del resto De los países De Latinoamérica Pero por otro lado Cuando los amigos Lo que Se conté Era como que Los amigos tocábamos En caucheras Había que hacer la fiesta Queríamos tocar Había que montarla Y un pana A nosotros Corbaba la puerta Otro pana Que era papeado Estaba pendiente Que no se arma La coñaza Y así lo hicimos Como que No estoy diciendo Que el aire Lo tiene que hacer así Pero también era difícil En ese momento Y aún había Nuevas bandas Y yo recuerdo Guillermo Zambrano De 92.9 Me tiraba los cassettes De los amigos misiles En la cara Y que salga Una changa Vete de aquí Y yo recuerdo eso Perfecto Entonces como que Sí Esto Festival Nuevas Bandas Que ya conocer A muchísimas Ojo Este es periódico Para la gente Que los nuevos chamos Que están conectados Esto se llama periódico Ok Mira Cheo por aquí Los de Lorian También buenísimos Son de Barquisimeto Doctor No Son ska también Venezolanos Vamos a esperar Que se conecten nuevamente Se me olvidó Se me olvidó Nombrar Caramelo También mi compa Mi compa Y son también Muy buenos Son para Traduzco Contrapunto Que por ahí está Mi amigo Melchor Excelente banda Mira hay muchas Muchas bandas Y hay muchas bandas Venezolanas En este momento Tristemente Hay que decirlo No se pone En la radio Venezolana Se nos cayó La conexión Con Cheo Vamos a esperar Que nuevamente Se conecte con nosotros Gracias verdad A todas las personas Que están conectadísimas Con nosotros Agradecido con cada uno De ustedes Hay demasiado Demasiada movida Venezolana Vamos a esperar Que Cheo nos vuelva A mandar la invitación Para compartir con él Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay muchas bandas Venezolanas Que están fuera Haciendo vida Aquí está Cheo otra vez Podemos conectarnos Nuevamente Saludos a la gente Que nos está escribiendo Desde Chile Desde México Desde Estados Unidos Desde España Un beso A mi amiga Joey Un beso Allá en Boston Y a toda su familia Obviamente Muchísimas gracias Aquí está Cheo Perdo Aquí está Rompan todo Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Rompan todo Venezuela Aquí está Aquí está Cheo Mira Cheo Por ahí me acaban De escribir Lo voy a decir tal cual Cheo O publico la foto O me dan los pollos Te escriben desde Boston No digo nombre No digo nombre Solamente Lo que acabo de escribir Cheo O la foto O los pollos Desde Boston Colocaron No digo más nada Que me escribieron Por el privado Ah Escribieron en el privado Listo Ya nos quedan 20 minutos De verdad que He disfrutado muchísimo Esta tertulia Contigo Y yo también Estoy una sorpresa Muy grata De verdad que sí Por aquí Obviamente viste Que te tenía Ah no vale Pero tranquilo Relajado Mira Otra parte De la escena musical Venezolana Que tristemente Se perdió Aunque ahora Es por las redes sociales No sé si recuerdas Esta revista En físico Sí Por supuesto O sea Ballesta Es yo creo que un Juan Carlos Ballesta Es un mercenario Del rock nacional Y Y ha sido Además como Creo que somos Afortunados De tener una mente Tan brillante Haciendo esfuerzo Para que el rock nacional Se conozca Son artículos Muy bien escritos Ha sido un creyente Un musicólogo Muy 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 bravo Y bueno Ahí están todavía Este Instagram En lo que pueden Porque bueno Las complicaciones De la economía Del país No Nos afectan A todos Como tal Entonces bueno Pero ahí está Esa es una iniciativa Que Que pudo haber ayudado Mucho más De lo que Creímos Urbe también ayudó Muchísimo Periódicos Creo que El tema del rock Venezolano Uno no solo Uno le echa la culpa A la radio A mi Yo pego contigo Tú tienes que Tú tienes que Abrir un kiosco Tú tienes que Abrir un kiosco Ya Tienes que Abrir una librería Entonces Yo creo que Nosotros Echamos la culpa A la radio Este señor Habrá ayudado A la movida Por supuesto Por supuesto Pero mira Nosotros siempre Tenemos la tendencia De De Tener como Al radio Como demonio Y yo siento Que la radio Es muy No nos ayuda Pero digamos No ha ayudado Tanto como debería Pero también También hay que entender Que la radio Es un negocio Pero Todo ha hecho un cuento Que yo escuché hace poco Hace poco Uno de mis amigos Que de allá de Nueva York Trabaja en Coachella Y me estaba contando Que cuando empezó La pandemia En Nueva Zelandia Nueva Zelandia La primera ministro Dominaron los casos Muy rápido Y el dominio De los casos Fue cerrar la frontera Cerraron la frontera Y la pandemia Se acabó Ahí mismito Y no No entró más nadie Las fronteras Están cerradas En Nueva Zelandia Y el mamá Me estaba contando Que la señora Se reunió Con las radios Con las disqueras Con los sindicatos De bandas Y dijeron Este año Que ahorita es verano Este año Vamos a tener Festivales igual que siempre Solo que vamos a empujar Todo el producto Neozelandés Todo el producto kiwi Lo vamos a empujar Y le vamos a meter con todo Entonces las radios Empezaron a tocar Bandas neozelandesas Las televisores Empezaron a tocar En lugar de invitar Bandas australias Bandas internacionales O sea como que Crearon un ecosistema Trancado entre ellos Y hoy en día No solo tienen Temporadas de festivales Sino que tienen Rockstar neozelandeses Que eso para ellos Es algo nuevo Entonces creo que El acuerdo Entre todas las partes Culturales Que de repente Escapa un poco Al tema del negocio De los radios Como que Que los locales Que todo el mundo Se ponga en una onda De vamos a ponernos Acuerdos Y vamos a Es más barato Empujar las bandas Venezuelanas Que trae bandas de afuera Y yo creo que O sea yo por ejemplo Fui hace dos años A producir una banda De Bolivia Y Bolivia Aparte que me parece Un país hermoso Tiene una particularidad Que es que Nadie visita Bolivia para tocar Nadie va Es la verdad Nadie va a Bolivia a tocar Y o muy poca gente Y entonces se Se crearon un ecosistema De bandas bolivianas Que bueno Ya que no tienen Ya que nadie los va a ver Ellos tienen sus bandas Y las bandas Con las que trabajan Los bolitas Octavia Panas Llenan todo Porque no tienen No tienen otra cosa Y se decidieron A alimentarse De lo que pueden alimentarse Y gozan una bola Y tienen un movimiento Fortísimo Celebridades Todo local Porque la verdad Es que Es como un sitio En el que no De tráfico A tanta gente Como uno pensaría Hace poco Hace poco Un personaje Del género urbano No me gusta decir El género urbano Pero bueno Realizó un video Donde colocó La bandera De Bolivia Al revés Y así está Lo pueden buscar Lo pueden buscar Yo no estoy diciendo locura Hubo una agrupación Del mismo género En Bolivia Donde sale Colocaste la bandera Al revés Y le tiran Durísimo A ese reggaetonero Porque le faltó El respeto A su país A su bandera No sé si lo he visto Si no lo han visto Búsquenla Cualquiera lo sabe No, no lo he visto Cualquiera sabe Pues la bandera se respeta Es así Cheo Desde tu punto de vista Ya lo escribiste Pero aquí Obviamente Desde tu punto de vista Venezuela ¿Tenía que estar O no tenía que estar En rompan todo? Sí, claro que sí Claro que tenía que estar Tenía que estar Venezuela Tenía que estar Tenía que estar Perú Tenía que estar Tenía que estar Estados Unidos En Estados Unidos O sea Si te digo la verdad Aparte de Venezuela Creo que Lo que más me dio fue España Cuño España Fue importantísimo O sea España fue muy importante Para el rock Y me pasó Por ejemplo Que había bandas Que me acordaba Y decía Coño ¿Por qué No sale Hombre G? Por ejemplo Hombre G O sea Hay gente que dice No es rock Pero Hombre G llenaba todo Todo O sea Hasta hace O sea Estaba en México Hace 10 años Y Hombre G O sea Hombre G Llenaba el Auditorio Nacional Hace 10 años O sea Hace 10 No tanto O sea Hombre G En los 90 En el 2010 Todavía llenaban El Auditorio Nacional Entonces como que Sí, claro que sí Ha tenido que estar O sea Pero bueno Estamos hablando ya De un trabajo antropológico Que no es la característica De este documental No es un trabajo antropológico Es un trabajo comercial Es un trabajo Es una Una propaganda De las bandas de Sony De las bandas de Gustavo Santolaya Yo creo que cuando Todos entendemos eso Yo cuando lo entendí Dije Ok Voy a ver un documental Un video corporativo De Sony De la Santolaya Y tiene cosas muy lindas Yo lo disfruté mucho Honestamente Todo el rollo social Y toda la historia Que cuentan de la sociopolítica Tiene muchos contenidos Que yo no conocía Y lo disfruté al máximo Pero Claro, claro que me asegura Que estuviera en Venezuela Por supuesto Pero bueno No O sea Entiendo O sea Como le decía una amiga ayer Entiendo que Ellos no nos conocían tanto Así como nosotros Como yo digo Si nosotros hubiésemos Hecho un documental No hubiese salido Ratones Paranoicos No hubiese salido Quizás la maldita ¿Sabes? Entonces bueno El editorial El corte editorial Del documental Lo tiene quien firma El cheque básicamente Exacto Cheo ¿Qué le falta A la movida Venezolana Seria? Seria No derrumba Y jode Echarle vaina No ¿Qué falta? ¿Qué falta en Venezuela? Para que uno diga Tenemos cultura rock Cultura rock seria De verdad ¿Qué nos falta? ¿Por qué? ¿Por qué las personas No pagan una entrada A una banda? Yo creo que faltan Yo creo que faltan Varias cosas O sea Hay muchas cosas Que Creo que para empezar Las bandas Atraen a la gente Por sus canciones Y por su producto Porque Están en contacto Con una realidad En la cual la gente Se sincroniza Y creo que por ahí Empieza el fenómeno Cuando tú Oyes una banda Que trae Como cosas Con las que la gente Se sincroniza La banda Empieza a suceder Creo que la música Y los movimientos Nunca pasan Por las bandas Solo O sea Creo que No hay ningún Movimiento musical Que haya ocurrido Porque la banda Es buena Siempre es porque La banda es buena Hay diseñadores Hay cineastas Hay movimiento Hay escena Hay un pueblo Hay una masa Que la está yendo a ver Entonces Basado en ese fenómeno Creo que falta Más movida Pero la movida No es Solo las bandas Es creo que No es Se desconectó nuevamente Cheo, vamos a esperar a ver. Apoyo a los medios, sí. Hace falta muchísimo apoyo a los medios, definitivamente. Yo soy locutor, tengo mi programa de radio y en lo que puedo, coloco los temas que yo creo que puedo colocar que son buenos, de las agrupaciones nuevas venezolanas, las apoyo. Ojo, y no cobro un medio por eso. Para eso tengo yo la publicidad, para eso están los patrocinantes. No tengo por qué pedirle dinero a una banda para colocar su música en mi programa ni de radio ni del programa de televisión. Estoy leyendo su comentario, ojo, estoy aquí, estoy allá, tengo las dos cosas. Mira, aquí estoy leyendo, aquí estoy leyendo todo lo que ustedes están escribiendo. Bueno, hay cosas que ustedes dicen, pero a mí no me gusta. Por eso es que tengo que estar pendiente de la movida, de ver mucho Instagram, de ver mucho Facebook. Saludos, amigos Jairo, Silvia, besos. Mi amigo de Wynn, conectado con nosotros también, saludos para ellos. Mi amiga Taxi Road, besos. Sigan su cuenta, por cierto, que también hacen unos buenos en vivo, excelente. Esperando que Cheo vuelva nuevamente a conectarse con nosotros. En Miami hay mucha movida de bandas venezolanas, muchísimas, muchísimas agrupaciones venezolanas que se fueron. Vamos a ver qué reflexiones tiene por ahí Cheo, ya las vamos a decir. Manda invitación, ya está enviada, estamos esperando que vuelva nuevamente. Vamos a ver, que se conecte, esperando por aquí a Cheo, creo que se desconectó nuevamente, por aquí está Cheo. Ya estamos listos, estamos esperando nada más que llegue. Ya llega el invitado. Dice que no puede, imagino que donde está la conexión es fatal, definitivamente. Entiendo por qué ayer me sucedió. La conexión ayer para mí fue fatal. Ya creo que ya está a punto de llegar, Cheo. ¿Verdad? Nos están faltando nueve minutos. Coño, que me mueve la antena allá arriba. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Pero decía aquí, yo creo que esto, coordinación, ¿no? Como que... Ajá. Dale, 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 dale. O sea, creo que los momentos más ilustres del rock en Venezuela tienen que ver como cuando está Urbe, cuando estaba la Radio Ateneo, cuando estaba la Urbe de Maracaibo. Como que ese apoyo, esa sincronía básicamente hace que la gente se ponga alrededor de las bandas. Yo creo que sí, definitivamente hacen falta más mercenarios que inviertan en la cultura venezolana. Y también siento que una de las cosas que más he dicho últimamente es que nosotros no tenemos por qué estar esperando que el gobierno nos ayude o que otro iniciativo nos ayude. Como que hay que hacerlo nosotros, pues. Tenemos que hacerlo nosotros. Porque nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, como el que monta su kiosquito de limonadas lo atiende el mismo, pues nosotros tenemos que echarle bola a nosotros. Y es una pela, pues. No es fácil. Créeme que yo hablo con las bandas que están afuera y no están cómodas. Nadie está con una casa con piscina. Es así, tal cual. Mucha gente, yo viví también fuera del país y mucha gente cree que el que se va vive bien, vive perfecto, que es fino. No, afuera se trabaja más de lo que tú trabajas trabajando aquí en tu país. ¿Ok? Que a veces esa foto de Lídera, que chévere, que de pinga, que fino. Esa es una foto. Yo se picho que las redes sociales, hoy yo coloqué un pinocho con la nariz aquí, tomándose una foto. Mentira, eso es mentira. Una cosa es tu momento alegre, contento y ahí una cosa es la vida real. Son dos cosas totalmente diferentes. Cheo, nos quedan siete minutos todavía. Nos quedan siete minutos todavía. Cheo, te tengo algo para ti. Vamos a darle, vamos a darle. Este disco. Este disco. ¿Qué tiene que decir Cheo de este disco? Mira, ya que... Bueno, ese fue nuestro disco más ambicioso, pues. El disco del milenio, imagínate. El disco del 2000. Nosotros le queríamos ponerle para dormir, pero... ¿Cómo le fue usted con ese disco? Pero... Buenísimo, vale. Ese disco... Hacerlo el disco fue más complicado porque el productor era americano y era bastante ajeno a lo que es la cultura latinoamericana. Fue difícil explicársela. Pero el disco trajo como cosas muy lindas, pues. El disco tiene canciones que nos gustan mucho. Y fue el disco con el que nos mudamos a Nueva York, pues. Con ese disco nos fuimos del país y fue toda una aventura. Imagínate, tiene unas memorias muy bonitas ese disco. Cheo, mucha gente se queja del documental para allá y para acá, pero la gente a veces no sabe. Porque Amigos Invisibles tiene también su documental, ¿correcto? La casa del ritmo, sí. Es que no se consigue, no sabe en YouTube. Trata a vos. No está, no está. Yo no lo encuentro en mi casa. No está. Yo no lo encuentro en mi casa. No está, no está porque yo... No, yo posteé desde el jueves pasado mucho, mucho. Porque la gente estaba como que loca, que rompan todo. No estamos, no estamos, no estamos. Ya va, pero antes de ver hacia afuera, siempre digo, vamos a ver primero lo nuestro. Porque yo para poder criticar un documental donde no estamos, obviamente no estamos, no aparecemos. ¿Por qué no vemos lo de nosotros? Lo nuestro. Pero aquí está el documental de Amigos Invisibles, está el de Zapato 3, está el de Sentimiento Muerto, está el de Dermitatú, está el de La Puta Eléctrica. Hay un chamo en Chile que está haciendo una película de rock venezolano de la década de los 50 a la década de los 70. Hay mucho, hay mucho. Y por qué nos fijamos más que todo, por qué nos fijamos más que todo, sabemos que Netflix es la superplataforma, que de pinca, que fino. No es un Benevisión, no es un Televen. Pero, coño, no estamos. ¿Y por qué primero nos vemos lo nuestro? Lo que hicimos aquí, lo que hay gente que tuvo sangre, sudor y lágrimas. Yo hice, cuando puse el post acerca de Rompan Todo, la gente empezó como a comentar, la polémica. No fue una polémica, en realidad fue como una conversación. Y yo dije, ok, bueno, este viernes voy a hacer un live. ¿De qué lo hacemos? ¿De rock en español o de rock venezolano? Y ganó rock en español la gente que no quería oír rock venezolano. Entonces, ¿cómo qué? No entiendo. ¿Cuál es el peo, entonces? Si nadie quería oír rock venezolano. Bueno, nadie, pero ganó rock en español. Entonces, ahí está la controversia. O sea, tenemos un peo armado. Y yo lo que estoy tratando de tener con todas estas conversaciones con muchos de ustedes es eso. No es hablar de documental. Es hablar de lo no nuestro, lo nuestro. Porque primero no vemos lo nuestro y después vemos. Y a lo mejor más adelante nos reunimos varios productores. Señores, vamos a hacer nuestro documental de rock venezolano. Ayer mucha gente me decía, Alexei, con toda esa cantidad de discos, con todo eso que tú tienes, porque yo no tengo este poder monetario para hacer un documental de rock venezolano. Entonces, si yo lo hago, te aseguro que me van a decir, Alexei, me quitas tus bandas. Los amigos de Alexei, los panitas de Alexei, no. Porque no es la idea. Hay escena venezolana desde Puerto Raja hasta Maturín, de San Cristóbal. No sé si hay bandas de los rockes. Los rockes creo que no hay bandas, pero bueno, no sé. Estoy de acuerdo contigo y 100%. Yo creo que eso, una cosa de amor, pues, y de, no sé, bueno, no sé cuál es la respuesta. Creo que la gente, yo sí siento que la gente quiere a las bandas venezolanas. Que mucha gente que yo he visto ama a sus bandas venezolanas. Pero bueno, debería ser más gente, pues, básicamente. Exacto. Para que sea sustentable, deberíamos ser más, pues. Deberían ser más, exactamente. Cheo, ya está a punto de culminar. No quiero cortarte feo, de verdad que agradecido, mi hermano. Muchísimas gracias por haber compartido. Alexei, qué placer hablar contigo. Hola, se repita. No, 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 no. No, 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 no. Mañana tengo, mañana creo que tengo a Víctor Méndez, creo que tengo a Víctor Méndez. Ok. Yo voy a buscar la guía, yo ahorita publico, te lo paso, te lo paso a ti. Pendiente, mañana me conecto. Cheo, gracias por hacer toda la invitación. Me conecto mañana, chale, que es también para opinar. Un abrazo, Cheo, cuídate mucho. Gracias. Te mando un abrazo, vale. Chaito. Bueno, señores, ahí tenían ustedes. Lo prometimos y lo cumplimos. Cheo Pardo, Amigo Invisible, estuvo con nosotros aquí en Rompan Todo. Agradecido con cada uno de ustedes. Hoy nos siguió la conexión. Gracias, de verdad que sí. Gracias a todos los que se conectaron por compartir con este loco. Señores, faltan muchísimas más. Falta Víctor Méndez, falta Chino Soles, falta William Padrón y tanta gente que viene y muchas bandas, Desorden Público, Zapato 3, Dermis Tattoo, vamos a tener de todo, señores. Así que, bueno, ese era el señor Cheo Pardo que tuvo hasta esta hora con nosotros. Gracias a mis amigos de Gwin, ellos son patrocinantes de estas tertulias que tenemos de rock venezolano. Rompan Todo Venezuela. También a nuestros amigos del Cabo Ferretería Marina. A nuestro diseñador, Fernando Malavé, de Antena Clandestina. A mis amigos de Descarriado, que ellos están transmitiendo a través de Desca TV y Desca Radio. Y para Argentina y Chile, transmiten nuestros amigos de En Tus Oídos. Mi nombre es Alexei Colina Liján y este fue tu programa En Cuarentena con ASI. Nueva temporada. Rompan Todo Venezuela. Se requiere agradecido con cada uno de ustedes mi cafecito a esta hora. Y será hasta mañana. Gracias Luis, gracias César, gracias Melchor. Melchor también va a estar con nosotros. Así que, un fuerte abrazo. Mañana, 6 de la tarde, hora Venezuela. Falta mucha gente. Falta mucha gente aquí en Rompan Todo Venezuela. Javier, gracias. Javier Maestre también va a estar con nosotros echando su cuento de Rompan Todo Venezuela. Jorge, que también está conectado. Jimbox.